Como saben, estamos en el 135 aniversario del nacimiento de Blas Infantes. Hay algunos actos conmemorativos previstos, el próximo de ellos aquí en el Parlamento, el próximo domingo. Pero entendemos que además de esos actos institucionales y protocolarios, es interesante que se procedice en el desarrollo de la ley de energía democrática y que se garantice un conocimiento adecuado de la figura de Blas Infantes, de su repercusión en lo que hoy entendemos como Andalucía y en los fundamentos casi filosóficos que alimentan ese andalucismo que él inspiró y que le costó la vida y que por ello fue asesinado, aunque ya saben de ese momento poco afortunado que vivimos en la televisión pública que no muchos días, pero ponen en evidencia una realidad y es que hay muchas personas andaluzas que todavía tienen un profundo desconocimiento sobre quién fue Blas Infantes, cuál fue la trayectoria de su vida, cuál ha sido su legado y cuáles son las repercusiones a futuro que pudiera tener la profundización en ese legado. Por tanto, en esta proposición de ley que vamos a refichar y que esperamos que se pueda debatir en el próximo periodo de sesiones, lo que pedimos es fundamentalmente eso, que se haga un esfuerzo por parte de los poderes públicos para dar a conocer la figura de Blas Infante y su obra, sobre todo en el ámbito educativo, pero no solo, y también hacer un recorrido histórico y democrático, no solo por su figura, por la de otras tantas personalidades relevantes de Andalucía, que a consecuencia del franquismo, a consecuencia de la dictadura, no han sido precisamente divulgadas con la potencia que requiriera la altura de su obra. Y por esa razón queremos, nos parecía importante hacerlo en este entorno de estos días, queremos registrar esta iniciativa, debatirla en los próximos meses y recabar de la Cámara ese respaldo para profundizar y poner recursos públicos, algo que la Junta, como saben, desde que tenemos este Gobierno, tiene tremendamente descuidado, poner recursos públicos para el cumplimiento de la ley de memoria democrática y muy especialmente al tratarse en concreto de la figura de Blas Infante también para dar a conocer, como le decía, su legado importante para nuestra tierra y no solo para ella.